Y nos vamos bailando con los emisarios en acción Y puro sabor, puro semisario, oiga Y se baila, zapateadito, eso Y zapateadito, zapateadito, eso Y estas son las chilenas de mi gente bajajeña Eso, así se baila con mi raza chilenera Y baila mi chilena morena Que yo la bailo contigo Ajá, eso A pasito cansado, a pasito cansado Y se baila, zapateadito, baila Y se bailan las chilenas En mi lindo Oaxaca Guerrero y Puebla Y que suene la bota, primito, que suene la bota ¡Ea! Y esto va Para toda la gente chilenera Que se encuentra allá en los Estados Unidos ¡Ea! 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 ¡Ea!